En enero de 2017 se iniciará con la implementación del Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana. Por esta razón, se dará inicio al proceso de socialización de esta nueva normatividad con las diferentes instituciones del municipio y la comunidad en general. Fue una norma promulgada el 29 de julio de este año, del año 2016, y que trae unos temitas muy importantes que la gente debiera de capacitarse, de leerlos, de tomar contacto con este nuevo código, ya que habla de unos tipos de comportamientos contrarios a la convivencia o que eran conocidos en el código anterior como contravenciones de policía. Con estos comportamientos contrarios a la convivencia, las personas se pueden ver inmersas en unos tipos de no sanciones, porque ya no se hablan de sanciones, el fin primordial del código no es sancionar a nadie, sino tratar de que las personas vivan en armonía, tengan paz y convivencia entre todos. Y habla de que aquellas personas que cometan comportamientos contrarios a la convivencia se van a ver inmersos, por ejemplo, en llamados de atención, se van a ver inmersos en trabajo pedagógico, en capacitaciones, o ya en un caso extremo, que sería la última medida, que es una imposición de una multa por parte de la inspección de policía. El nuevo código contempla sanciones a quienes, por ejemplo, saquen sus basuras en horarios no establecidos, fumen en sitios no permitidos, no limpien los desechos de sus mascotas, así como a quienes protagonicen riñas callejeras. Aquellos vecinos que les gustan los fines de semana, después de que salen de la discoteca, de tomarse los traguitos y rumbear y bailar, ir a las casas a continuar la fiesta. Entonces imponen unas medidas como son llamada atención para la persona, conducción de la persona para preservar la seguridad de este ciudadano, que en estos casos serían traslados por protección, o en el caso de las personas que son recurrentes en el ruido que trasciende hacia los otros vecinos y afecta la convivencia con otros vecinos, se pueden imponer multas que van desde los 360 mil pesos, puede llegar a los 960 mil pesos. Por ejemplo, si se están presentando inconvenientes con niñas, niños y adolescentes los fines de semana, el alcalde puede promulgar medidas, puede promulgar normas, en estos casos serían decretos o resoluciones, para prohibir o dar toques de queda los fines de semana a partir de determinada hora para los adolescentes, niñas y niños. En el control ambiental también, entonces vamos a ir inmersos en diferentes inconvenientes, en diferentes tipos de comportamientos. Esta ley comenzará a regir a partir del próximo 29 de enero.